Un sueño, un sueño de alma, que hoy se puede sin florecer. Un sueño, un sueño de alma, que hoy se puede sin florecer. Un sueño, un sueño de alma, que hoy se puede sin florecer. Fue mucho un ingenuo, mas son lejos del palo, tanto correndo hacia la ciudad. Y el barro de la cita me gustaba por ahí. El que no hace palmas tiene piojo, ché Así es como se dan en la mitad de un paisano Sus manos, dos pantallas, y más de cerrado Si no lo he nominado, soy de esos ranchos Perfugan las palmas, carajo Un montón que canta la chacarera No va a descansar lo que hay dentro de la occidental Cuando lo quiera escuchar, es mi pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que volverla Cuando se tome ya tu mar, no se reza Si te digo esto piensas, ahora en mi suelo natal Para que los gauchos, para que los gauchos siempre decimos un aro, dice Parada, carajo Tengo un rancho, no es un primorio Pigo que se la laja Como no tengo mujer, me toca hacer la comida solo La niña, la niña es hora de pena, de pena por un amor Dejen armas que pene, cuanto más pene mejor Ahí van las palmas, ché La luna es un terrón que alumbra con luz fresada Solo hay una torta, la corra es de la alba Que se llena el corazón, esto es que sea el amor Como no es suyo, la paz, ché La luna es un terrón que alumbra con luz fresada Que se llena el corazón, esto es que sea el amor Y se la laja, no es suyo, la paz, ché La luna es un terrón que alumbra con luz fresada Y esto es que sea el amor Que se llena el amor ¡Gracias!